Como algo va a cambiar el corazón La tristeza de sol en esta casa Yo sé que se ve en el tiempo Yo sé que se ve en el camino de mi vida Y me hace el chiquillo y el puto La tristeza de sol en esta casa Yo sé que ni que soy ni que soy De la voz De la voz De la chiquillo y el puto De la voz 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 Como algo va a cambiar el corazón De la voz 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 La conexión. Men, tú, turn and go up. That. Lady, if I hear... Bueno. I cannot not understand, but... This arm is for... This arm is part of my... There is a woman. But also turn. There is a woman. Boom. For me, it's easier. And here, men, your left is... When I turn the lady, the weight of the lady is in the same place. If I... If I do something like this, change the weight. And this is only fantasy. So, it's fantasy. The real movement is... Boom. But, like, I know what is the movement, I put Bukurin. Okay? That is Bukurina. Yes? Do you know glitter? Yes. Bacha da glitter.